En ese entonces, Lucía Bosé ya se encontraba oficialmente divorciada del torero Luis Miguel Dominguín. También en ese momento y a escondidas de su hijo, Lucía y Camilo empezaron a hablar horas por el teléfono, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Ambos ya no podían seguir aguantando la distancia, y menos Lucía, que ya no dejaba de pensar en él. A Camilo Sexto poco le importaba su diferencia de edad. En poco tiempo, Sexto se ganó el cariño de Lucía con románticos detalles y flores. Pronto surgió una relación amorosa, y Lucía ya no aguantaba estar lejos de Camilo. Fue así que la madre de Miguel Bosé esperaba a Camilo después de cada concierto, para luego consumar su amor. En esos momentos, Lucía le contaba sobre las inquietudes de su hijo, y Camilo decidió apoyarlo por su madre. Fue así que Sexto se mantuvo cerca de Miguel Bosé, manteniendo largas charlas para ayudarlo y darle consejos.